No, I'm just a flatter man If you want it, you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Dime, ¿qué es lo que no me estés tocando? You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Dime, ¿dicen todo lo que estás pasando? Me imagino lo que...